Hola, empezó el Mundial de Fútbol Femenino de Australia y Nueva Zelanda que atrae la atención de millones de personas en todo el mundo. Nuestro equipo debutó con una derrota por 1 a 0 contra Italia. Bueno, pero más allá de este partido, ¿qué se puede esperar de la selección argentina? ¿Qué equipos son los favoritos y cuáles son las grandes estrellas? Otra, ¿cuánto dinero pagará la FIFA a las jugadoras? Ya mismo te cuento todo, que empiece a rodar la pelotita. En la otra punta del mundo, en Australia y Nueva Zelanda, se desarrolla un nuevo Mundial de Fútbol Femenino. Es el noveno de la historia. Por primera vez participan 32 selecciones, 8 de las cuales nunca jugaron este torneo. Son Marruecos, Portugal, Haití, Panamá, República de Irlanda, Zambia, Filipinas y Vietnam. Todas, todas buscan el título que ostenta Estados Unidos. ¡Los campeones de nuevo son las chicas de Golden Girls! Nuestra selección juega por cuarta vez un Mundial. En la Copa de 2019 se vivieron momentos épicos, como el empate 3-3 frente a Escocia, después de ir perdiendo 3-0. Y la clasificación a esta edición se dio en la Copa América de 2022, cuando el equipo le ganó 3-1 a Paraguay. Pierna derecha, 44, el remate al arco, gol. ¡Gol! El crecimiento del fútbol femenino es innegable. Con récords históricos de público, de hecho semanas antes del comienzo del Mundial, la FIFA anunció que ya se habían vendido un millón de entradas, el mayor número de las nueve ediciones. En la semifinal de la Champions de 2022 se dio el partido con mayor cantidad de asistencias de la historia. 91.648 personas. En Argentina este récord lo tiene Belgrano contra Puerto Nuevo, por la primera división B en el que hubo 28.000 personas. El club cordobés que hoy puede marcar historia, ya lo está haciendo en su casa y con su gente. Obteniendo algún tipo de punto en empate o victoria, van a marcar aún más la historia del fútbol argentino. Hay varios datos curiosos de esta Copa del Mundo, por ejemplo. De los 32 equipos, 12 van a ser dirigidos por entrenadoras. Es un número récord en la historia. Entre los varones que dirigen, uno se destaca por sobre el resto. Es Hervé Renat, el francés, que dirigió a Arabia Saudí en el Mundial Masculino de Catar. Y el entrenador argentino es Germán Cortanova, el responsable de elegir a las 23 jugadoras de nuestra selección. Se traje acá para distraernos y jugar este juego nuevo. Ok, a ver, vos me decís gato, yo tengo que adivinar. Sí, jugó tres Mundiales. Y Vanina Correa. Goleadora del torneo local. Pará, Ibi. Esta es la lista definitiva de Germán. Nos vemos en Nueva Zelanda y Australia 2023. Argentina es una selección en crecimiento, pero su historia en los Mundiales no es de las mejores. Nunca. Un equipo argentino ganó ni siquiera un partido en Copas del Mundo y por lo tanto nunca pasó de ronda. ¿Será esta la oportunidad para revertir eso? ¿Sabías que nuestra primera selección mundialista en un torneo no oficial, la del Mundial México 1971, fue quien ganó el primer partido? Esa selección viajó a ese Mundial sin técnico, sin nada. Pero nos regalaron un triunfo. Ellas le pasan la aposta a esta selección porque todos creemos nos va a traer un triunfo histórico para nuestra selección AFA. El torneo es muy competitivo, con grandes equipos y superestrellas. Algunas de ellas van a jugar un Mundial por última vez. Es el caso de Marta, la figura brasileña, Alexia Putellas, la mejor jugadora española, Megan Rapinoe, genia de la selección de Estados Unidos y nuestra Estefanía Banini. Creo que ese es nuestro camino, seguir creciendo, seguir estando en ese crecimiento constante y dejar el camino un poco más allanado para las chicas que vengan. Del lado de enfrente están las futbolistas que van a jugar un Mundial por primera vez. Se destaca Linda Caicedo, jugadora colombiana de 18 años que figura en el Real Madrid. ¿Cuáles serán las destacadas en este Mundial de Australia y Nueva Zelanda? La sorpresa es difícil, pero voy a elegir a alguien de un país latinoamericano. Voy a poner a la colombiana Linda Caicedo como posible candidata. Y si tengo que pensar en una Argentina que se destaque y me quedo con dos, Estefanía Banini y Yamila Rodríguez, ojalá sean ellas dos las que lleguen lo más lejos posible. Ya hablamos de las jugadoras que la pueden romper, pero ¿qué equipos son los máximos candidatos al título? ¿Serán las campeonas estadounidenses? ¿Será Francia? ¿Será Brasil? Se destaca Alemania, que sabe lo que es ganar, no una, sino dos copas del mundo femeninas. Inglaterra, que viene de coronarse campeona de la pasada Eurocopa. Suecia, tercera en el ranking mundial de la FIFA, solo por detrás de Estados Unidos y Alemania. Como todo mundial, el de Nueva Zelanda y Australia esconde historias de vida increíbles. Jugadoras que desde niñas soñaron con estar en el torneo más importante de todos. Yo siempre pedía la pelota. Hubo un año que insistieron con muñecas. Estaba ese problema de no, una nena con tantos chicos, grandes, pero bueno, no me importaba. Estoy donde ha pisado Maradona, donde pisa Messi, donde pisan los mejores. Increíble, se te tumbaban las piernas. Una deuda política y social con el fútbol femenino es que los ingresos que perciben las jugadoras están lejos, lejísimos, de acercarse a los que cobran los varones. En muchos países ni siquiera es una práctica profesional. Sin embargo, esta Copa del Mundo presenta un cambio sustancial. Por primera vez se garantiza que habrá premios económicos para cada una de las jugadoras que participen del mundial. Bien ahí. Al igual que este aumento de premios, muchas selecciones femeninas siguen haciendo esfuerzos para exigir igualdad salarial con respecto a los equipos varoniles. Noruega fue la primera selección en hacerlo en 2017. Australia y Nueva Zelanda, los países anfitriones, también lo han igualado. El fútbol femenino argentino crece todos los días. Las pibas ya no miran solo a los jugadores varones solamente, ya tienen sus propias ídolas, sus propias referencias. Se viene algo muy grande, muy grosso, en los próximos años. Creo que el crecimiento de la disciplina para los próximos años es un hecho. Se debe a dos principales motivos. Por un lado, la obligatoriedad de tener juveniles en los clubes para poder ser parte del torneo de primera división. Y por otro lado, la federalización del torneo. Hoy, si miramos el plantel de la selección argentina, la mayoría de las jugadoras vienen de provincias que no son Buenos Aires y eso habla del talento que hay ahí dando vueltas. Por lo tanto, el aprendizaje sin pausa desde que son niñas. Mayor cantidad de jugadoras por la federalización. Evidentemente va a hacer que crezca el fútbol femenino y también que se eleve la vara del nivel de nuestras jugadoras. El año pasado el país enloqueció. Enloquecimos con el mundial que ganamos. El mundial que ganó Argentina en Qatar este año. Ahora mismo nos volvemos a ilusionar con la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda. ¿Podrán nuestras futbolistas darnos una gran alegría? ¿Qué importa? Seguramente ya lo están haciendo con el amor que sienten por esa camiseta. Y esto sigue. Salud y hasta la próxima. Si te gustó el informe, no lo dudes. Suscríbete ya mismo a nuestro canal de YouTube Super Futbolero. Ah, avisale a tus amigos y activá la campanita así te enterás de todos los videos que vamos subiendo.